Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por darme este don de artista y trabajar con muchos niños. Y como la Biblia dice que los niños son la luz del hogar, también son el reino de los cielos. Los niños son algo muy importante. Un hogar sin niños no es hogar. Por eso Dios dice que los niños hay que quererlos mucho y hasta dice dejar que los niños vengan a mil. Amigos que están a través de Chimbombín TV, me encuentro acá en la bonita iglesia de Tabernáculo, conocido como... ¿Cómo dice eso? Bíblico Bautista, ¿verdad? Pero tiene otro nombre, ¿verdad? Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, que excelente. Bueno, y aquí estoy contando a los niños de Escuela Dominical. ¿Quién decía que Chimbombín no podía trabajar en Escuela Dominical? Eso es lo más bonito que hay. Uno se va hasta los pecados que da aquí porque los niños... le dan esa alegría, que se le vayan los pecados a uno. Y por eso me vine para acá, gracias a Milton Fuentes nos ha atrevido. Y los niños aquí están. Y ahora... Abriam sapo, 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 sapo en la calle, río, 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 con su 집, vete, 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 de sangre, vete, 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 vete. a que mi niñito con nombre de Jesús a ver niño ¿qué dice niño? Cristo ¿su nombre? Gloria qué lindo de verdad vamos a ver voy a contar una niña primero una niña primero a que me cante una alabanza o que me diga un texto bíblico y le doy un premio ¿dónde está esa niña maloluda? esa niña valiente ¿cómo está? ¿la de Rosado? ¿alguien? ¿quieren de cantar alabanza? o va a decir un texto bíblico y le vamos a regalar un premio porque así es Dios premia a los niños que son obedientes ¿verdad? si vino para acá mi reina bueno para cantar chichi aquí 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 eso toda la vuelta Dios mire ¿cuál hija? ¿cuál? ¿cuál va a cantar? ah la niña estaba también en clase pero solo por pasar le vamos a dar un premio gracias un niño un niño aquí viene aquí viene el premio así es mi amor eso ahora venga por acá aquí frente a cámara estamos aquí y él nos va a decir ahora cinco cuatro tras uno la buena mi patrón la empatada salgo el de usted uno lanza un abrazo ajantame 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 este es el suyo que se va a dar el otro niño eso usted y a usted le vamos a dar un premio un inflable ¿qué quiere? un osito ¿quiere chuelto? ¿quiere? vamos a ver usted ¿qué nos va a decir aquí? un versículo un versículo un versículo diga y él dijo mi presencia era contigo y te daré el caso de Éxodo 33-14 ¡amén! ¡el aplauso! espera pasarlo aplaudiendo vamos a darle el aplauso diga diga y diga el versículo filipinses todo el buen cristo que le fortalece aplauso otro niño vamos a ver otro niño vamos diga diga una alabanza uno por uno sí sí uno por uno uno alabanza el dos de la montaña el dos de la montaña para ver lo que había detrás eso para ver lo que había detrás y lo que Dios fue y lo que Dios fue al otro lado del monte al otro lado del monte estaba el Señor Jesús estaba el Señor Jesús tan alto que no pude a otro niño a otro vamos a ver ¿cuál usted? diga diga un texto ahí la mamilla se responde Jeremia 33-33 eso aplaudamos Jeremia aquí vea 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 a camara vea que se llama Jesús ¡JESÚS! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Usted va, se diga, diga, diga! ¡Ah, diga! ¿A la masa? ¡Ay, qué lindo! Se hincó el niño. ¡Diga! ¡Maduro, mi amor! Soy un papalito así de chiquitito Sembrado en Jesucristo Por el Padre Dios Con la lluvia de su gracia Dios es el Él Disfruta conmigo la goza, mi señor Padre Disfruta conmigo la goza, mi señor Padre Porque se igual le tiene doble premio, doble premio ¡Mire, aplausos, aplausos! Y a mi amiguito, aquí, aquí, diga, diga Una alabanza, diga Alabaré Alabaré, ok Alabaré, 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 alabaré ¡A la marea, mi señor! ¡Todos! ¡A la marea, mi señor! ¡A la marea, mi señor! ¡A la marea, mi señor! ¡Gualquier número de los que vivimos! ¡Otra marea, mi señor, me encantan! ¡A la marea, mi señor! ¡Uno! ¡Todo, no! ¡Otra marea, mi señor! ¡Gualquier número de los que vivimos! ¡A la marea, mi señor! ¡Todo, no! ¡A la marea, mi señor! ¡A la marea, mi señor! ok, bueno amigos estamos acá en el Cuerpo Dominical regresa y ya volvemos con ustedes para Chimbombin TV, ya regresamos